Tengo una compañera que juega fútbol americano y pues a ella casi siempre cuando mi compañera dice que juega fútbol americano como que se le quedan viendo, murmuran o susurran y dicen una mujer jugando americano y eres buena o que siempre hacen un comentario, juegas bien para ser mujer. Siento que ya está muy normalizado ese tipo de estereotipos o prejuicios. Me ha tocado muchas veces cierto tipo como de acoso en ese aspecto. Por ejemplo, no puedo llevar mi falda porque no falta el típico comentario así machista o de mal gusto o las miraditas. Simplemente eso creo que ya es una forma de violencia y me ha pasado a mí como a varias de mis amigas. Me ha tocado vivir que a mis amigas o pues sí que les suceda un tipo de violencia hacia total género femenino. No sé si se han hecho famosas en estos lugares las páginas de quemados y pues a mi amiga la quemaron. En realidad mi amiga, pues mi mejor amiga es muy guapa y en pocas palabras le dijeron que pues prostituta como quien dice y es algo que se me hace muy fuerte.